de la mañana con cuarenta y cinco minutos, siete con cuarenta y cinco minutos, saludamos ya a nuestro primer invitado, nos acompaña en los estudios, el doctor Andrés Williams, investigador de la Flaxo, que está ya con nosotros. ¿Qué tal, doctor Williams? Qué gusto tenerla acá en vivo y en directo. Buenos días. Mucho gusto. Muchas gracias, Lisenia. Muchas gracias, Alex. Bienvenido, Andrés. El gobierno nacional presentó ayer algunos resultados de lo que han sido estos operativos de seguridad y coincide con la suscripción definitiva a través de dos decretos de estos acuerdos con los Estados Unidos, completándose una trilogía de documentos que se van ya a empezar a implementar a cargo tanto de la Cancillería como del Ministerio de Defensa. ¿Qué valoración se le da a estos resultados? Se habla de ocho mil personas detenidas, miles de operativos realizados. Todavía no se encuentran a los principales delincuentes que se fugaron en las últimas semanas de las cárceles del país y que desataron esta situación de conflicto armado interno. Pero hay cifras manejadas, oficiales me refiero, de las autoridades que indican una disminución en cuanto al número de muertes violentas y de hechos delictivos en el país. Esas cifras que generan una percepción en la ciudadanía de que la situación puede estar cambiando, son reales, se apegan, hay cómo contrastarlas. En realidad deja de ser una percepción y se vuelve una realidad o no. Muchas gracias, sí, por la pregunta, Lisenia. Yo creo que lo primero que habría que plantearse es cómo se puede medir la efectividad, ¿no? Y la efectividad en este caso podría darse por los números que se han establecido, si es que lo vemos de manera cuantitativa. Si lo vemos de manera cualitativa, primero hay que definir esto como es. No existe un plan Fénix como tal, lo que hay es un enmascaramiento de un plan Ecuador vendido como si fuera un plan Fénix. Yo creo que eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Es decir, si bien es cierto que hay que aplaudir el hecho de la decisión política de haber sacado a las Fuerzas Armadas a las calles y a las cárceles, creo que es algo que tenía que hacerse, era lo obvio y lo lógico de hacerse. Sin embargo, en cuanto a la reducción de muertes violentas, tenemos aquí una reconfiguración del crimen organizado alrededor o frente a la acción del gobierno de haber tomado el control de las cárceles. Sin embargo, hace un momento apuntaba Alexis en qué pasa cuando ellos se retiren. En el caso de la cárcel de Quevedo, por ejemplo, tenemos una muestra de lo que va a hacer y el Estado no puede aplicar la excepción como regla. El estado de excepción es de excepción justamente para un periodo determinado. Pero qué va a pasar ahí con la reconfiguración del crimen organizado y esto implica también que migra el centro de operación del crimen organizado, que inicialmente estaba comandado desde las cárceles, migra hacia territorios, hacia barrios, hacia fronteras. Ahí me queda debiendo, por ejemplo, qué se ha hecho para un plan efectivo del control de fronteras, qué se ha hecho a partir de un plan efectivo de impedir que los jóvenes sigan reclutados por el crimen organizado, qué se ha hecho para impedir que las cajas de banano y las exportaciones de banano sigan siendo el principal vehículo por el que se exporta droga a otros países. Y ahí yo creo que el ente adecuado para analizar el plan Fénix y su efectividad debe ser la geopolítica. ¿Por qué la geopolítica? Porque la geopolítica nos permite entender, primero, una visión integral de cómo se mueven los recursos a partir de las drogas a nivel transnacional. Y si lo entendemos desde la geopolítica, debemos empezar a entender que en la reedición de la guerra contra las drogas, en las que nos han involucrado los Estados Unidos, y aquí pasa por el tema de la soberanía, hay también una comprensión de que el fenómeno de las drogas, para el caso de Ecuador, en donde nos hemos convertido en el punto de exportación de droga hacia Europa, por ejemplo, debemos contemplar también que hay dos rutas para el ingreso de droga en Europa. Una ruta, pues, que es la que ya conocemos, esta ruta que se ha estudiado mucho a partir de las alianzas de los carteles de Sinaloa, etc., con la Andrangueta y con la mafia albanesa, ¿no? Es una alianza de larga data, que la conocemos a partir del puerto de Nápoles y lo que han estudiado algunos analistas de cuáles son las rutas de la droga. Pero hay una segunda ruta, que es una ruta que a lo mejor no la hemos considerado justamente porque los medios hegemónicos nos tienen hablando de otras cosas. Pero esa segunda ruta alternativa es Rusia. Por Rusia ingresan los cargamentos de cocaína más grandes que puedan haber venido, y provienen de dos lugares. Uno, digamos, como puntos de exportación. Uno es Uruguay y otro es el puerto de, los puertos de Guayaquil, de Guayaquil, de Manta, de Pozorja. Es decir, ¿qué está pasando desde ese punto de vista? A ver, doctor, usted me da pie a plantearle una inquietud que justo ayer, a propósito de lo que usted dice, me estaba dando vueltas la cabeza. Y es, estamos hablando mucho, sí, del control de las cárceles. Claro, porque en las cárceles ocurrieron masacres, más de 600 muertos, etcétera, de la seguridad en las calles y demás. Pero usted acaba de mencionar el tema de los puertos. Y no son solo las cárceles en donde el Estado perdió el control. También perdió el control de las fronteras, perdió el control de las carreteras, y perdió el control de los puertos. ¿Por qué no se ven esos grandes operativos en los puertos? Precisamente que es de donde sale una cantidad inconmensurable de droga. Hay una política que está ausente. Y creo que también debe ser el lente sobre el cual nosotros midamos la efectividad del plan Fénix. Y esa política es justamente del proceso de depuraciones. El proceso de depuraciones que no implica simplemente sacar a los militares a las calles y ponerlos en las cárceles. Implica un proceso de depuración de la policía y de las fuerzas armadas. Para que con eso podamos ya avanzar a un segundo nivel. El nivel de poder plantear una política alrededor del control de puertos. Algo que no se ha hecho. Yo creo que no se ha hecho porque no existe la comprensión, por un lado. Hay un nivel de improvisación muy grande. Pero también porque la aplicación de la política a partir del control de puertos ahora está dada por la geopolítica también. Mire de qué manera Merck se acaba de retirar del puerto de Guayaquil para orientarse al puerto de Pozorajas. Estamos hablando de las operaciones logísticas más importantes alrededor de los puertos. Es decir, aquí viene un proceso de competición. De competición de grandes capitales transnacionales sobre los cuales también la droga no pasa por hologramas. La droga pasa por los puertos, así de sencillo. Y la droga mueve mucho dinero. Entonces, alrededor de los intereses que se mueven también parte un poco de cómo se reconfiguran las fuerzas transnacionales del clima organizado. Lo que acaba de decir, doctor Williams, es súper preocupante porque además nos hace pensar de que, a ver, la droga y el narcotráfico necesita también de ciertas instituciones, necesita de la economía formal, necesita de actores claves para poder funcionar. Eso nos está diciendo. Así es. A eso me refiero. Digamos, dicho de otro modo, estamos apuntando hacia la configuración de una nueva institucionalidad orientada hacia la exportación de droga. Increíble. Y esa nueva institucionalidad, digamos, no puede ser visible si no hay una política clara, una política criminal clara y una política de drogas. No quiere decir que no vayamos a combatir a las drogas por el hecho de cuestionar la guerra contra las drogas. Aquí lo que vivimos, y también creo que es una falacia pensar, digamos, en términos de efectividad, y qué curioso o paradójico que hablemos de efectividad en un gobierno manejado por empresarios, pero aquí no hay eficiencia. Porque el costo en soberanía, el costo económico y el costo social del Plan Fénix es muy elevado. En términos de soberanía, ¿por qué? Porque nosotros estamos hablando de que hay tres acuerdos de cooperación militar, ¿no? Unos que habían sido inicialmente abordados por Lazo y dos que han sido ratificados por el presidente Novoa. Y en este caso, la presencia de las tropas norteamericanas, con la visita de Todd y de la subsecretaria y la jefa del Comando Sur, nos da un poco la idea de cómo se va a configurar el proceso de la lucha contra las drogas en la reedición ecuatoriana, pero además la historia nos deja una lección muy clara. No veamos solamente lo que pasó en la base de Manta, veamos lo que pasó en el Plan Mérida, en México. Teníamos en el Plan Mérida de México la alianza, digamos, subrepticia de oficiales norteamericanos para custodiar la droga. Eso fue lo que ocurrió en México por allá por el 2010, 2012. Gobierno de Felipe Calderón. Exactamente. Y, digamos, no podemos pensar el proceso, el problema de las drogas en términos transnacionales si no lo pensamos desde un TLC, si no lo pensamos, por ejemplo, NAFTA, ¿no? Lo que fue NAFTA en Norteamérica, ¿no? Con Canadá, el Acuerdo de Libre Comercio de Canadá, Estados Unidos y México, fue lo que realmente transnacionalizó el mercado de la droga. Es así de simple. Es decir, a los norteamericanos no les interesa para nada combatir el narcotráfico. ¿Por qué? No les interesa porque si aquí se lava, por ejemplo, una cantidad de 3 mil millones de dólares. ¿En Estados Unidos será 100 veces más? 100 veces más. Por el kilo de... El valor del kilo de coca. Yo siempre me he planteado esas preguntas, Andrés. A ver, ¿aquí cuánto cuesta un bloque, un ladrillo de cocaína? Aquí puede llegar a costar unos mil dólares. Ya, mil dólares. ¿Es el mismo ladrillo? ¿En Manhattan o en Miami? ¿Cuánto cuesta? 80, 100 mil. Ya, ¿quién lo vende? ¿Quién lo recibe allá y quién lo vende allá? Así es. ¿Y dónde están esos grandes capos? Pues, o sea, si Estados Unidos quiere combatir realmente al narcotráfico, tiene que empezar trabajando en su propia casa. Por el fentanilo. Sí. Por ejemplo. Por ejemplo. Por el fentanilo, por la crisis de opioides que sufrió Estados Unidos en los dos mil, que fue una crisis desde donde salen las series de zombies, digamos, fueron justamente a causa de esta crisis de los opioides, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacen? No les interesa en realidad. Aquí lo que hay es un plan, una, yo diría que el plan Fénix no es un plan, es una operación. Y el Fénix no es un Fénix, sino que es un Cóndor. Así que hay una reedición de la operación Cóndor en Ecuador. ¿Y cómo se va a implementar esa reedición de la operación Cóndor o este plan Ecuador rebautizado como plan Fénix una vez que han sido suscritos de esos decretos que dan vía libre para la implementación de estos dos últimos acuerdos con los Estados Unidos? Uno que ya comenzó de intervención marítima con el gobierno de Guillermo Lazo y ahora estos dos que han sido ratificados pese a los cuestionamientos de varios sectores que alertan la peligrosidad de ellos. Aquí estamos hablando de uno de ellos, y usted ya menciona el de operaciones marítimas, pero otro de ellos es el de interceptación aérea. Interceptación aérea, pero que tiene que ver también con el manejo del espectro radioeléctrico. Es decir, sabemos que el espectro radioeléctrico es un recurso importantísimo del Estado ecuatoriano, de todos los ecuatorianos. Es estratégico, además. Es estratégico, además. Digamos, sobre el cual se monta todo un andamiaje mediático, por un lado, pero también todo un andamiaje de espionajes. De espionajes, digamos, la soberanía no solamente se violenta en el mar territorial, lo que ya estamos viendo, sino también a nivel de la capacidad de espionaje que se tenga. Cuando yo menciono que Estados Unidos nunca le ha interesado el combate contra las drogas y lo disfrazan de terrorismo, digamos, es simplemente una suerte de ruleta la que juega muchas veces la DEA o muchas veces Estados Unidos, el Departamento de Estado, en donde ahora tenemos aliados que luego no serán nuestros aliados. Hablo de los carteles, entonces en algún momento hay que ver, por eso digo, cómo se configuran los tránsitos de droga a nivel, las rutas de droga a nivel latinoamericano y cómo Ecuador en esa geopolítica de la droga termina siendo un puerto fundamental. Mientras no comprendamos eso, va a ser muy difícil. Ahora, ¿se han reducido las muertes violentas? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que ya no hay un nivel logístico operativo de cómo se manejaban las muertes por encargo, por ejemplo, desde las cárceles. Eso va a disminuir obviamente de manera inmediata como lo hemos visto. Sin embargo, hay dos grupos de delitos, por ejemplo, Alexis y Lesenia. Dos grupos de delitos por los cuales las personas de acuerdo al índice delictivo de las que están en prisión, tenemos el primer grupo de delitos que básicamente está por el 26% de delitos relacionados con droga y el segundo grupo de delitos de delitos relacionados contra la propiedad. Ahí están extorsiones, están robos, integridad personal, secuestro que tengan que ver con alguna motivación de tipo económica, lo cual la población sigue inerme frente a frente a estos segundo grupo, este segundo grupo de delitos y no se ven visos de solución, pero claro, frente a todo el caos que habíamos vivido en el tiempo de Moreno y de Lazo, ahora pues una acción como controlar las cárceles parece una gran acción, no digo que no sea así, pero es superficial. Andrés, mencionabas algo que para mí es fundamental, es indispensable y creo que debería ser una demanda de todos los ecuatorianos para tratar de en serio resolver el tema de la seguridad y quiero contextualizar un poco el comentario que hacías tú hace unos segundos con una nota que acabo de encontrar publicada hace pocos minutos también en internet. Andrés dice todas estas acciones deberían venir acompañadas de la depuración de la policía y de las fuerzas armadas. Yo coincido totalmente, de hecho, en el comentario citaba la noticia de ayer de que cinco policías en servicio activo han sido detenidos como responsables de un secuestro. En diciembre del dos mil veintiuno el embajador Fitzpatrick habló de los narcogenerales y recordarán ustedes que hubo solo un general de policía que fue perseguido porque finalmente fue, o sea, el retiro de la visa estadounidense que ahora se ha convertido en el gran certificado de honorabilidad para los ecuatorianos fue solo en contra de un general Víctor Arauz. Así es. El portal digital Primicias ha publicado una nota que tiene como titular Fernando Villavicencio se acercó a las relaciones de la mafia albanesa con Fito y Samir y hace un recuento de los trabajos de investigación que hacía Villavicencio y dice que en diciembre del dos mil ojo con esto que en diciembre del dos mil veintidós cuando el escándalo explotó Fernando Villavicencio que en esa época era asambleísta y presidía el Frente Parlamentario Anticorrupción y la Comisión de Fiscalización y la Asamblea condujo la elaboración de un informe sobre el llamado Caso León de Troya Fernando Villavicencio nunca publicó ese informe de hecho esa información de lo que se conoce él se la entregó a Boscan que es finalmente que es finalmente el que creo que sin consultarlo sin conversarlo con Villavicencio la publica y de ahí la aposta capitaliza el tema del caso León de Troya Gran Padrino pero el que tenía la información era Villavicencio que finalmente nunca la publicó porque Villavicencio era socio de Lazo Sigo ese documento entregó un primer acercamiento sobre la operación de la mafia albanesa en Ecuador y reveló varios nombres que ahora están involucrados en el caso Pampa por ejemplo en ese informe ya se mencionaron a las empresas Agricontrade Canmaná y Carne y Producción así como a Dritanjica este albanés que fue capturado y después puesto en libertad a Rubén Cherres íntimo amigo de la familia Lazo y de Danilo Carrera cuñado del expresidente Lazo y Jonathan Landívar que ahora son los actores principales del nuevo caso que está en etapa de investigación todos conocen que Villavicencio fue asesinado en agosto del año pasado concretamente el 9 voy más adelante porque se habla de Fito de las relaciones de Fito con empresarios albaneses con Samir que controlaba el puerto de Guayaquil etcétera y la seguridad dice la nota de primicias estaba a cargo de la madrina ustedes intuyen más o menos quien pudo haber sido la madrina bueno según la investigación de Villavicencio el albanés Dritanjica que sigue prófugo y es identificado como Tony se encargaba de coordinar la seguridad de la estructura criminal con una oficial de policía identificada como la madrina vamos a hablar de los narcogenerales correcto además la madrina se enfocaba en poner personal policial de confianza en las diferentes direcciones para facilitar el tráfico de droga en el mismo documento del FPA se asegura que la madrina es Tania Varela quien llegó a ser comandante general de la policía nacional durante las presidencias de Lenín Moreno persona además muy cercana a María Paula y quien empezó la persecución que decir de esto Andrés si más que nada a mí me me llama la atención de qué manera hay una relación directa con con el desmantelamiento del sistema de justicia de la UAFE y y de podríamos decir una gallada que ha estado al frente de del manejo de la justicia el manejo de la de la fiscalía hay que ver el rastro yo creo que viendo los rastros del paso que dejó posiblemente la fiscal Diana Salazar de la UAFE por la UAFE podríamos tener una idea la UAFE era es el espacio fundamental para para poder combatir el lavado de activos en el Ecuador era la institucionalidad encargada de esta lucha ¿Por qué dice usted doctor Williams el rastro? y le pregunto esto porque fue el propio ministro de 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 finanzas quien decía que la UAFE estaba prácticamente desmantelada correcto ¿Qué pasó? ¿Qué rastro dejó la hora fiscal a su paso por esa institución? Hacia allá voy y y mire mire que que curioso ¿no? eh decirlo decirlo de de la voz del ministro de finanzas ¿no? el ministro Vega eh y es curioso porque cuando ellos eh empezaron a a hacer un barrido digamos institucional se dieron cuenta que la UAFE estaba completamente desmantelada en términos de controles de procesos y de políticas y en este caso quien condujo la UAFE en esta época fue la la doctora Diana Salazar digamos si eso ocurrió en el tiempo en que ella administró la UAFE digamos siguiendo ese rastro había un rastro de desmantelamiento del sistema de de investigación del sistema eh fiscal que que justamente se reorienta digamos se reorienta a a buscar eh culpables en donde no los hay y aquellos que realmente donde debe poner la lupa simplemente se hace de la vista gorda pero con esto está clarísimo doctor Williams ahí está la relación la nota dice el informe señala que el 1 de septiembre del 2021 la ex comandante Varela fue quien dispuso la desintegración del equipo investigador del caso León de Troya esta decisión fue ejecutada por el general Giovanni Ponce como director nacional de investigación antidrogas es decir estaban era un rompecabezas y cada pieza era vital en ese rompecabezas entonces todo esto que empieza con Lenín Moreno y la desarticulación y el desmantelamiento de todo el sistema de seguridad del país eliminando el ministerio de justicia dejando el sistema penitenciario hecho pedazos eliminando el ministerio coordinador de seguridad del ministerio del interior con María Paula Romo a cargo de la policía nacional con su amiga Tania Varela haciendo todo lo que le pedían los albaneses correcto o sea es que estaba todo muy bien armado todo estaba orquestado para el caos una vez que vino el caos y la fiscal por supuesto yo digo cuando veo a la subsecretaria de estado y cuando veo a la jefa del comando sur de Estados Unidos diciendo tenemos un plan para Ecuador y el plan no es no es de no es de cinco años el plan creo que se gestó desde la época de María Paula Romo y ese plan no mira solamente un gobierno yo creo que mira un momento de la historia del país que es el desmantelamiento del estado podríamos llamarle que se extiende hasta hasta el actual gobierno solamente que a Novoa le toca cosechar lo que otros hicieron y hablo de una cosecha una cosecha en términos geopolíticos también lo desmantelaron todo para que todo sea un caos y en el caos es muy fácil construir un enemigo como el que hemos construido ahora que es el enemigo el terrorismo ahora se habla de terrorismo entonces el terrorismo en términos discursivos es una una herramienta mágica para poder definir claramente a los derroteros al amigo y enemigo del estado y que en esa definición o esa esa dicotomía de la definición de la sociedad pueda irme cargando a todos aquellos que piensan diferente a mí hace un momento creo que creo que Alexis también mencionaba el tema de los antipatrias entonces es muy difícil hoy en día en una lucha contra el terrorismo pues levantar una voz disonante porque puedes parecer que estás a favor de los delincuentes como pasó en la consulta del 5 de febrero como pasa ahora y como va a seguir pasando en términos de la estrategia discursiva que encuentra un eco de resonancia en los medios hegemónicos y que va a ser el tinte fundamental de la consulta seguramente de la próxima campaña presidencial seguramente si es que no se desinfla digamos en este tema de decir bueno la gente está contenta porque ya no hay matanzas en las calles y ya no hay tantos descuartizados pero en cambio las extorsiones siguen en un panorama de terror y de caos creo que las pocas acciones pueden ser muy plausibles ¿qué dice esta cifra doctor Williams? ocho mil detenidos pero de estos ocho mil detenidos en estos miles de operativos en treinta y siete días doscientos cuarenta y uno acusados o aprendidos o detenidos por presunto terrorismo correcto y mire mire ahí el tipo penal yo creo que hay que hay que desmenuzar un poco esa cifra de los ocho mil detenidos creo que de los ocho mil detenidos como yo hacía esta referencia de los dos grupos delictuales que existen para los detenidos el segundo tiene que ver con delitos contra la propiedad de esos ocho mil detenidos muchas de las personas que están detenidas son pobres hay varios criterios para encarcelar a las personas están encarcelando pobres están encarcelando con criterios raciales hay un racismo hay un clasismo en esas detenciones esto no me da a mi una idea de eficiencia me da una idea de efectividad creo que hay que diferenciar muy bien esto el costo social es muy grande vamos a llenar las cárceles de pobres porque yo no veo ningún veo dos grandes operativos de incautación el de la hacienda en Vinces que hasta ahora conozco un nombre del dueño de esa hacienda o de quien es el cartel dueño de esta gran cargamento de cocaína y tenemos un segundo gran un segundo gran operativo que se ha hecho en conjunto con las fuerzas españolas este operativo que supuestamente es un gran golpe a la mafia albanesa donde están los capos detenidos que pasa si hubiera realmente un capo detenido en esto y no fuera la cola de una investigación que ya España viene realizando hace tiempo en donde nosotros nos hemos digamos oportunistamente su vida donde está Fito o sea a este gobierno se le fugó Fito y ya nos hemos olvidado de que al gobierno de Novoa se le fugó Fito y que cuatro días después se le fugó Colón Pico pero yo quería volver nuevamente al tema este de los narcogenerales y demás porque aquí hay aquí hay otro actor no solo es el gobierno de Moreno no solo es el gobierno de Lazo y toda la estructura que montaron con María Paula Romo con Tania Varela con Patricio Carrillo etcétera los Estados Unidos han condecorado a la fiscal Salazar ¿por qué los Estados Unidos y a esos les interesa tanto supuestamente la lucha contra el narcotráfico y ahora son los principales aliados de Novoa y del Ecuador en esta lucha contra el crimen organizado y narcotráfico ¿por qué le premian a una fiscal que no ha resuelto ningún gran caso de narcotráfico en el país y que no tiene ningún gran capo de la droga preso o perseguido o sea se ha dedicado a perseguir políticos adversarios del gobierno de Moreno y de Lazo ok mucho se dijo incluso cuando lo posesionaron a Patricio Carrillo como ministro del interior de que quien había sugerido ese cargo su nombre para ese cargo era la embajada de Estados Unidos así es la señora Tania Varela habrá estado ahí en la comandancia con el beneplácito de la embajada de los Estados Unidos así es hay mucha hipocresía en este tema de la lucha contra el narcotráfico Andrés siempre la lucha contra las drogas está envuelta de una hipocresía pero una hipocresía planetaria no es una hipocresía de acá es una hipocresía como sistema planetario el negocio de las drogas y en este caso tú mencionas a Fitzpatrick como un actor fundamental acá en este ejercicio digamos donde hay un rompecabezas donde se premia a la fiscal y es claro creo que la creo que la embajada americana tiene en el piso 8 de la fiscalía una dependencia donde supuestamente hacen articulación pero veamos un poco también el rastro de Fitzpatrick en América Latina veamos lo que pasó en Honduras cuando Fitzpatrick estuvo también allá el golpe de estado contra Zelaya veamos lo que ha pasado con Fitzpatrick en su rastro por Perú es decir Fitzpatrick es un personaje bien interesante en todo este proceso digamos de configuraciones para la guerra contra las drogas la guerra contra las drogas en Ecuador digamos nos está enmarcando en una geopolítica de las drogas pero también en una geopolítica de un conflicto con Ucrania que nosotros no hemos pedido y en ese sentido esto es lo que para mí realmente es mucho más crucial porque si nosotros seguimos midiendo midiendo efectividad de Plan Fénix por incautaciones vamos a estar un poco perdidos porque las incautaciones van a estar dadas en relación al volumen de droga que sale desde Colombia desde el lugar donde se produce la droga y en este caso las mafias que operan en el Ecuador operan por varias razones una la principal es para dotar logística para el proceso de desplazamiento de la droga hasta los puertos y su exportación digamos esa es el primer la primera gran operación digamos del crimen organizado pero luego de eso tenemos que en el trayecto de ese proceso de logística y de acompañamiento y seguridad de los cargamentos de droga tenemos también la oportunidad que vieron muchos grupos por eso hay que entender muy bien la estructuración del crimen organizado no es lo mismo hablar de cartel que hablar de bandas o hablar de de pandillas y como se han han sido absorbidos ciertos grupos para poder definir un mercado interno de las drogas en el Ecuador que es lo que también podemos nosotros ver que en relación a la operación que se hacía desde las cárceles de ese mercado interno de las drogas digamos es lo que se traducía en la sangre dejada por por los enfrentamientos y el control del territorio sin embargo ahora va a haber una disminución de la sangre sí lo ha existido y creo que podríamos llamar el mayor éxito del plan Fénix si es que lo hay sin embargo las operaciones logísticas de acompañamiento y seguridad que son el gran rubro del crimen organizado esas se mantienen y no les han tocado ni un pelo por eso anunciamos la falta de política de control de fronteras y de control de puertos y por otro lado esto que está arropado digamos de una inacción en todo el sistema financiero además que es donde se lava y es en toda la economía paralegal que se ha montado alrededor del lavado de activos que está sostenida justamente en negocios legales en la construcción en el turismo etcétera algo que tampoco se ha se ha tocado ni un pelo yo creo que mientras no veamos al menos esas tres claridades en la política de la lucha contra las drogas y el crimen organizado no vamos a tener mayor cambio a pesar de que la ciudadanía pueda sentirse más tranquila y más calmada de que no va a haber tanto descuartizado pero que alrededor de los secuestros del segundo grupo al que hacía mención de delitos vamos a seguir teniéndolo en nuestra cotidianidad y eso es real ¿por qué no anuncian la tasa de disminución de extorsiones de vacunas de secuestros los secuestros siguen las vacunas siguen en Guayaquil las cosas no han cambiado mucho la delincuencia común la delincuencia común digamos no ha cambiado mucho los delitos del grupo de delitos contra la propiedad que están relacionados con eso no ha cambiado mucho ahora también bajo la lógica de cómo operan esos grupos de delincuencia organizada y que tienen mucha relación sobre todo con el narcotráfico y estos con el dominio y el control de los territorios ya sea para la movilización para la venta también porque acá es un hecho que también hay microtráfico en el país el estado cómo tiene que hacer para que digamos esto no se convierta en una ficción Andrés y y más adelante estos grupos nuevamente vuelvan a enfrentarse porque parecería además que estamos no creo que tanto porque ayer fíjate se encontraron seis cadáveres cerca de de la hacienda esta de de Vinces es decir sigue habiendo conflictos otra cosa es que ya no se magnifiquen como antes pero sigue habiendo conflictos sigue habiendo muertes sigue habiendo sicariatos y demás pero parecería que también hay una suerte como de tregua entre estas bandas porque a ellos me imagino yo que por la lógica en la que operan les interesará también o sea bajemos un poco la tensión sigamos trabajando sigamos sacando la droga sigamos vendiendo sigamos obteniendo recursos y les interesa también a ellos bajar los niveles de violencia entonces cómo hacer para que esto no se convierta en una ficción de creer que el plan Fénix se está dando resultado cuando en realidad lo que está pasando es que los choneros están hablando con los tiguerones con los no sé qué no es cuánto para poder seguir trabajando entre comillas normalmente bien se habla de una de una gobernanza criminal exacto y en esta gobernanza criminal me gusta esa palabra tregua hay una tregua tácita podríamos decir en el crimen organizado una tregua tácita para saber qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos a a parar hacia dónde va el crimen organizado seguramente está planteándose una reconfiguración internamente en los territorios etcétera entiendo yo entiendo yo por información extraoficial que de alguna manera han habido acercamientos entre los grupos más beligerantes del crimen organizado con Fito fuera de la cárcel es importante entender cómo Fito básicamente es la punta del iceberg la punta del iceberg pero abajo de esa estructura criminal hay una estructura paralegal creo que hacia allá deberían concentrarse los esfuerzos para que esto no sea una ficción mientras tanto creo que ver también el ejemplo de México o de Colombia de cómo se disminuyó el nivel de crimen de violencia y de muertes violentas en el tiempo de la emergencia de los carteles no quiso decir que México o que Colombia hayan disminuido en su producción de droga porque Colombia sigue siendo el lugar donde se produce ya no hay las muertes que veíamos en los enfrentamientos entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali ya no existe esto hay algo peor lo que pasa es que hay viene un proceso de institucionalización y el sistema se acomoda para perfeccionarse no se acomoda para desaparecer sino para poder convivir con la institucionalidad oficial del Estado y este esto es lo más peligroso que empiece a ocurrir en el país creo yo que se mata gente hasta que las cosas se acomoden y se institucionalicen cuando el sistema funciona entonces las muertes van a reducirse mientras tanto lo que hay es una competición una beligerancia y esto debe analizárselo en términos económicos el crimen organizado como cualquier cartel como cualquier empresa compite y la competición en la economía de la muerte digamos es lo que permite en algún momento una hegemonía a uno de los grupos lo peligroso lo peligroso Alexis y Lisenia es que este plan para Ecuador este plan este plan Fénix que se gestó en el gobierno de Moreno este plan Fénix encubierto como plan Fénix pero en realidad es el plan Ecuador de los Estados Unidos que se empezó a gestar con Moreno de alguna manera lo que lo que tenía previsto es que se reconfiguren justamente esta institucionalidad para legal ¿no? para para el supuesto combate contra las drogas lo que va a pasar ahí es que cuando vemos las muertes en el sistema en el sistema judicial hace poco mataron a un fiscal de mucho renombre ¿no? de mucha de mucha eficiencia ¿no? implacable de guayas y sin embargo el sistema el sistema fiscal no no se ha reconfigurado a partir de las muertes que han tenido de fiscales la propia fiscalía entonces y eso es preocupante es muy preocupante porque la configuración de la institucionalidad para la droga ¿qué será? que nos va a llevar también a una a una estructuración de un estado de un narco estado eso es lo que realmente nos debería preocupar y creo que para eso Alexis yo vuelvo a insistir ¿no? hay una hay una cuestión en la educación que tampoco se ha se ha tomado cartas en el asunto nuestros jóvenes siguen siendo presas del reclutamiento del crimen organizado creo que eso es fundamental para el estado sin embargo no se lo ha tomado en cuenta lo que lo que hemos hecho es satisfacer el morbo de algo que seguramente no está bien en nuestra población a partir de la opinión pública de darle machetazos y planazos a jóvenes empobrecidos que no han tenido otra opción que ser reclutados por el narco las cosas desgarradoras que hemos visto y que pasa con nuestros niños hace algún tiempo mencionábamos esta idea del juvenicidio así como hay tendencia a la mortalidad de ciertas poblaciones lo que vemos en el ecuador es que hay un juvenicidio y con esta lucha contra el terrorismo este juvenicidio es digamos invisibilizado pero los que siguen muriendo son nuestros jóvenes nuestros niños los que siguen siendo reclutados por el crimen organizado son nuestros niños entonces ahora es peor porque los jóvenes terminan siendo apachurrados por dos poderes letales el poder del narco y el poder del estado en la lucha contra el terrorismo entonces es muy peligroso y yo si alerto alerto a la población en general a los que pueden hacer algo a los que son tomadores de decisión de que realmente deberíamos orientarnos hacia impedir que el estado se convierta en un narco estado como producto de la institucionalización de una economía paralegal orientada hacia proteger la logística y el traslado de la droga y la exportación de droga hacia otros puertos creo que ese es el meollo del asunto hasta eso digamos lo que se ha dado no ha sido un proceso de desmantelamiento digamos fortuito o azaroso creo que ha sido un plan muy bien determinado y que tanto en términos populistas penales como también en términos de pérdida de soberanía y aplicación del entreguismo porque no puede llamárselo de otra manera el entreguismo hacia Estados Unidos que es la posición que se ha tomado en el gobierno de Daniel Novoa expresado además por una repudiable por una repudiable posición en donde la corte constitucional dio paso un dictamen que dio paso a que no tengamos que pasar por la asamblea para poder definir un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos siendo tan lesivo porque sabemos cuándo empieza pero no sabemos cuándo termina es decir esto es lo que realmente se ha configurado y hoy en día aplaudimos aplaudimos como la opinión pública aplaude el éxito o la efectividad del plan Fénix y como tú decías Alexis yo puedo concluir en que es lamentablemente podría convertirse en una ficción muchísimas gracias doctor Bueli es muy claro muy gentil por acompañarnos gracias 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 por ver el video.